Yo era como de pelo medio lacio cuando era niña y por ahí como de los 13 años se me empezó a ondular y se me empezó a enchinar. Pero pues yo crecí en los 90s, en los 2000s cuando la moda era el lacio baba. Todas las estrellas de cine, de películas, todas eran lacias y el estándar de belleza era ese. Crecer como adolescente recibiendo constantemente ese mensaje pues eventualmente me hizo no querer mi pelo como era. El acondicionador. ¿Va antes del champú o después del champú? Las dos se puede, pero hay una técnica que se llama pre-champú que se refiere a aplicar aceites, mascarillas o acondicionador antes del champú. A mí esta es una técnica que me encanta. Hay diferentes formas de hacerlo, pero la forma que a mí me gusta porque me parece la más rápida y la más práctica. Cuidado del pelo en nadadores o personas que van a ir a la alberca. ¿Cómo podemos cuidar ese pelo del cloro, etcétera? Que no me escuchen los de las albercas porque este tipo no les gusta. Pero bueno, a la gente que va a las albercas les digo que se mojen el pelo primero con agua normal de la regadera para que lo primero que absorba esa hebra capilar no sea el agua clorada. Acondicionador. No, haces uno caro porque lo vas a usar mucho. Lo usas antes y después. Entonces, algunas marcas de super de estos productos así de diario. Por ejemplo, para pelo rizado me encanta Cantú, me encanta la línea de Garnier Hair Food. Tienen muchísimos. Este no es un podcast para todos. Es una mezcla de temas que a mí me interesa. Preguntas que siempre hago. Si quieres conocer historias de éxito, cómo crecen redes sociales y algo de medicina, quédate, te va a gustar. Pues estamos con la doctora María José García, dermatóloga, tricóloga. Tricóloga es una súper especialista en el pelo, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy y otras preguntas de ustedes. Pero yo soy fan de sus redes sociales. No sé si la han seguido, pero tiene muchísimos seguidores y el contenido es diferente a otras cuentas porque habla como yo, sin pelos en la lengua. La conocí en Brasil en un viaje de un laboratorio hace poquito y la escuchaba hablar de pelo y yo decía, es un brainy, necesito tener el podcast. Gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ti por invitarme y a todos tus seguidores y tu audiencia por escucharme. Oye, quiero, siempre me gusta conocer un poco la historia de todos, ¿no? Entonces, tú estudiaste medicina en el TEC, luego te fuiste a hacer medicina interna de los más prestigiados lugares de México, Salvador Subirán, y luego te fuiste a Pascua de Erma y luego Tricología en España. Se escucha fácil, pero sé que no fue fácil. ¿Qué me puedes decir al respecto? O sea, nada fácil, nada fácil en ningún momento. Yo creo que, yo creo que, o sea, decidir estudiar medicina fue un reto para mí porque nadie en mi familia es médico, yo soy la primera doctora en mi familia y entonces como que nadie, siendo que nadie conocía bien el área y nadie me apoyaba mucho en ese sueño al principio, entonces yo originalmente no estudié medicina, o sea, yo originalmente entré a nutrición porque me dijeron, literalmente me sentenciaron, me trataron de convencer de que estudiar a lo que fuera menos eso y me dijeron, literalmente estudia lo que quieras menos medicina. Entonces yo dije, bueno, voy a meterme a algo que sea como del área de la salud. ¿Y había una razón para que te dijeran que no medicina? Pues mil cosas, porque aunque nadie, nadie era doctor, pero todos me decían lo que ya se sabe, ¿no? Que es que es larguísima, te vas a tardar años, es muy difícil, este, económicamente, pues un tema. También al mismo tiempo, o sea, como en mi contexto personal y familiar estábamos pasando por un momento muy difícil, entonces, pues como que se juntaron muchas cosas, entonces básicamente esas eran las razones. Entonces me metí a estudiar nutrición, que es una carrera preciosa, pero, o sea, yo la escogí solo porque no era medicina, pero era como del área de la salud. Entonces empezaron a pasar los semestres, pero con cada semestre que pasaba, yo estaba más convencida que yo quería estudiar medicina. Entonces acabó el primer semestre, hablé con mi familia y les dije que me quería cambiar y me dijeron que no, me trataron de convencer otra vez, seguí un semestre más, lo mismo, hasta que acabé el tercer semestre y ya de plano dije esto, o sea, es una carrera preciosa, pero no es lo que es para mí. Entonces me cambié, ya me cambié a medicina, a escondidas primero, me metí a trabajar y... ¿De qué trabajabas? De mesera. Ok, ¿dónde? En Beer Factory. Beer Factory, ok, ok. Mi primer día tiré así, le tiré las cervezas, la charola de cervezas a los comensales, aún así me dejaron una muy buena propina, yo creo les di lástima. Sí, y tu primera, mi primera chamba. Tuve muy mi primera chamba. Fue muy divertido, la verdad, pero bueno, pues ya, el chiste es que logré eso, logré que me subieran la beca, todo, entonces al final... Estudié, bueno, trabajabas para poder pagar tus estudios. Trabajaba para poder pagar mis estudios y al final esa fue como la razón que yo creo que terminó de convencer a mi familia, fue como bueno, ya hice esto, pero pues ya conseguí un poco como solventar esto y yo creo que ya ahí fue cuando se dieron cuenta que realmente yo estaba enamorada de esa carrera y al final ya me apoyaron muchísimo con el cambio y todo. Oye, y o sea, tú de México y te fuiste a Monterrey a medicina, ¿no? Entonces ahí vivía sola y trabajaste cuánto tiempo de mesera? De mesera trabajé los primeros semestres que todavía estaba en Ciudad de México porque el TEC en ese entonces no tenía la carrera completa de medicina allá, solo tenían tres semestres y lo demás en Monterrey. Entonces la mesereada duró pues ese tiempo que estuve en Ciudad de México y después de eso una doctora que era profesora a mí en la universidad me invitó a trabajar con ella. Ella hacía muchos proyectos de investigación en el INCAN y para una fundación de cáncer de mamá que se llama Fundación CIMAP que también tienen sede en Monterrey. Entonces ya pues cuando me mudé yo ya estaba trabajando con esta doctora y era un trabajo que yo podía hacer remoto. Entonces de ahí trabajé pues hasta que empecé el internado. O sea, todo el resto de la carrera. Toda la carrera. Y uno dice que es difícil la carrera en medicina. Imagínense trabajar y estudiar al mismo tiempo medicina. O sea, ese es un esfuerzo súper extra y muy bien. Esas son las ganas de hacer las cosas, lo que yo digo siempre. Me encanta. Entonces estudiaste eso, acabaste medicina. En ese tiempo con esa doctora que trabajaste, algo que te haya con lo que te quedes de esa experiencia de trabajar con ella. Yo creo que el agradecimiento de tener mentores importantes en tu camino. O sea, porque yo esta doctora la recuerdo de verdad como un ángel de la guarda para mí. O sea, para empezar, porque desde, o sea, algo vio en mí que me invitó a trabajar con ella. Y como que siempre me apoyó mucho en todo ese trayecto. Entonces yo estoy eternamente agradecida con ella. La quiero muchísimo. A la fecha seguimos así en contacto con muchas cosas. Me ha ido a ver a consulta también. Ya he consultado hasta a su familia. Pero es como yo creo que lo que más me quedó es este sentimiento de agradecimiento con profesores y con mentores que son importantes que uno se va topando en el camino. Y gente que te apoyó, que te dio la mano. Sí, totalmente. ¿Cómo se llama la doctora? Se llama Carla. Saludo, Carlita. Espero que lo veas. Y bueno, de ahí medicina. Y luego tú dijiste quiero ser dermatóloga. ¿Por qué quisiste ser derma? Quise ser derma. A ver, yo toda la carrera dije que quería ser neuróloga. Yo creo que muchos cambiamos en el camino, pero yo toda la carrera dije que quería ser neuróloga y neuróloga. Nunca había rotado en derma hasta ya muy avanzada la carrera. O sea, mi rotación de derma fue hasta las últimas rotaciones ya del internado. O sea, ya casi para acabar la carrera y todo. Y yo me enamoré de la derma en una semana. O sea, yo roté por primera vez y o sea, me enamoró, me enamoró. Y yo dije, yo creo que yo quiero ser. Acabó la primera semana de la rotación y dije, yo creo que quiero ser dermatóloga. Pero luego dije, no, será la novedad? Será que es la primera vez que veo esta área? Y a lo mejor, pues justo es la novedad. Acabó mi mes de rotación y yo ya estaba convencida totalmente. Lo que me gustó es que es una especialidad que te permite hacer procedimientos, porque a mí siempre me gustó como lo quirúrgico, los procedimientos, las cosas como de mucho detalle, muy minuciosas. Entonces me gusta que es una especialidad que permite eso, pero que al mismo tiempo es una rama de la medicina interna al final, que pues me gusta mucho la medicina interna y me gusta luego echarle ciencia. Entonces siento que lo combina perfectamente y me encanta que es un trabajo como muy detectivesco, como mucho de detalles de. O sea, si la mancha es roja es esta cosa, pero si es medio rosa es esta otra, pero si tiene tantita escama es este diagnóstico, pero si la escama está tantito más para acá es este otro. Y o sea, como ese tema como muy detectivesco y muy de detalles y de observación me fascina. Wow. Seguro te gustan las series de asesinos en serie. Eso no se va a decir en este podcast. Pero pero si tienes razón porque todo se parece en la piel y eso pasa. No ves en todas las enfermedades muchísimas se parecen. Entonces si tienes que tener un ojo clínico bien entrenadito para poder diferenciar. O sea, detectivesco nunca lo había escuchado, pero súper. Sí, 100 por ciento. Confirmo. Perfecto. 100 por ciento. Y bueno, derma, que hiciste entrar a derma, no? Y luego hiciste trico. Luego hice trico. Qué te llevó a decidir? Quiero estudiar el pelo más a fondo. O sea, ahí lo que realmente me llevó a querer ser tricóloga es una historia personal que no tiene nada que ver con la medicina, que es que en realidad mi pelo. O sea, quienes me han seguido en redes o me siguen en redes, a lo mejor han visto esta parte, pero mi pelo realmente no siempre se vio así. Yo era como de pelo medio lacio cuando era niña y por ahí como de los 13 años se me empezó a ondular y se me empezó a enchinar. Y a partir de ahí ya fui como ondulada, rizada. Pero pues yo crecí en los noventas, en los dos miles, cuando la moda era el lacio baba, cuando la plancha estaba hasta en la sopa, la metían. Cuando todas las estrellas de cine, de películas y las cantantes y todos, pues todas eran lasias y el estándar de belleza era ese, era estar lasia. Entonces yo, o sea, la verdad es que crecer como adolescente recibiendo constantemente ese mensaje, pues eventualmente me hizo no querer mi pelo y no querer, pues sí, no querer mi pelo como era. Entonces empecé a lasciármelo. yo me acuerdo que al principio, la primera vez que fui como consciente de esta cosa de mi cuerpo fue, como a los 12, 13 años y yo me acuerdo que esa fue la primera vez que le dije a mi mamá que me quería lasciar el pelo y mi mamá me trataba de convencer que no, me decía que estaba muy chiquita, que mi pelo estaba bien, que lo dejara hacer, que estaba bonito, pero yo pues traumada con todo el contexto en el que crecí. Que la verdad es que esta es una historia que he escuchado de muchas otras mujeres, sobre todo como de la época. Pues hay un movimiento. Sí, hay un movimiento. Entonces, pues me traumó tanto la verdad que pues ahí lo dejé pasar un rato porque estaba muy chica y no me dejaban hacerme nada, pero en cuanto tuve edad, yo empecé a plancharme, a lasciarme, queratinas, a lasciados permanentes, plancha, secadora todos los días y así me la pasé los siguientes 10, 12 años de mi vida más o menos. O sea, de hecho, tengo gente, tengo amigos que nunca supieron yo que era china. O sea, ellos me conocían la Asia y yo para ellos era la Asia. diario te planchabas. No dejaba yo que nadie me viera. O sea, es que yo ni yo me podía ver al espejo así. Entonces, por supuesto que menos permitía que alguien más lo hiciera, ¿no? Ya avanzada la vida, o sea, y esto ya estaba en el R1 de derma. De repente, un día se me empezó a caer el pelo horrible y yo dije ya, ya me dio una enfermedad, ya voy a llegar ahorita que me aborde. Ni que me hagan mil estudios y no sé qué. Sigue paniqueada al hospital y ya le pedí a mis compañeros que me revisaran. Y digo, obviamente yo sabía que tenía el pelo maltratado, pero como que no había dimensionado a qué nivel. Entonces me dice no, 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 no tienes nada. O sea, tu piel cabelló está bien, pero es que está maltratadísimo el pelo. Y en realidad se me estaba cayendo ya de que lo tenía lastimadísimo, lo tenía trozado, lo tenía roto. Sí, exacto. O sea, ya era, ya era de, pues sí, de lo maltratado que lo tenía. O sea, ahí fue cuando, cuando dije ya, pues esto tiene que parar de verdad, porque o acepto mi pelo como es o me quedo sin pelo. Entonces tengo que empezar como a hacer este camino. Entonces como que yo ya lo había pensado un poco antes de eso, pero no lo había querido aceptar mucho hasta que ya me sentí como un poco más orillada en ese momento. Y ahí fue cuando empecé como todo este camino de recuperar el pelo. Y para mí el pelo, o sea, yo sé que mucha gente dice como pues es solo es pelo, pero la verdad es que para mí ha sido un camino súper intenso de amor propio, de aceptación, de autocuidado, de identidad. O sea, a mí me daba muchísima inseguridad. O sea, es la mayor inseguridad que tengo todavía actualmente sobre mi cuerpo. Entonces me di cuenta que no era solo pelo y si para mí no era solo pelo, pues para otras personas tampoco. Entonces ya estando en derma me pareció muy ad hoc dedicarme exclusivamente a estudiar el pelo, a entenderlo, a saber cómo mejorarlo, cómo cuidarlo y cómo ayudarle a otras personas a aceptar y a cuidar esa parte de nosotros. Oye, ok, entonces estabas ahí en el R1, te diste cuenta y asimilaste el daño que le diste a tu pelo. Y ahí empezó una transición a aceptar el pelo chino. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que te llevó? Sí, fue eso. Dije como pues ya tengo que recuperar mi pelo como es. Ya quiero dejar de estarme haciendo tratamientos y alaciados. Y pues sí, fue como empezar esta transición a recuperar mi pelo como pues de una forma saludable. ¿Y cuánto tardaste en esa transición? Esto sí, siempre se los digo a quienes se acercan a mí para preguntarme de este tema y es que hay que ser muy pacientes. Yo creo que esa transición tomó de seis meses a un año fácil. Yo creo que los primeros seis meses fueron los más difíciles porque el pelo se ve fatal al principio. O sea, está muy maltratado todavía. No has recuperado tu patrón natural de rizo o de onda o de lo que sea que tengas. Tenía pedazos todavía tanto lastimados, tanto de la plancha como de las queratinas, como de tintes. Entonces, pues al principio es muy difícil, pero sí fueron mínimo unos seis meses para que se viera decente y ya de ahí a pues a seguirlo recuperando poco a poco. Ok, ahora ya ahorita ya veo cómo lo traes. Entonces hoy, ¿qué le hiciste a tu pelo para que se vea así? O sea, la rutina de hoy, la rutina de hoy la quise hacer como con un poco más de definición. Entonces hoy lo que hice, bueno, shampoo, acondicionador, crema para peinar. Hoy sí la como que los separé por secciones para ir definiendo por secciones. Después me puse un producto de fijación que en este caso fue gel y pues ya lo sé que con difusor y le puse aceitito en las puntas. Y hay una técnica, no? Que también. Cómo se llaman las técnicas esas que se ponen una toalla? Ah, plopping. Sí, también hice plopping. Plopping. Ok, ¿y esa técnica para qué sirve? El plopping es una técnica que se refiere a ponerte como una especie de turbante o como toallita en antes de usar el difusor, pero cuando ya terminaste de estilizar y eso sirve para acelerar un poquito el proceso de secado y para que mientras estás secando el pelo como que se le dé más volumen a las raíces, no pese tanto el pelo y entonces no se baje como la onda. Ok, es todo un mundo estilizarlo. Todo un mundo. Excelente. Oye, y actualmente estás ya trabajando en Ciudad de México. Tu consultorio y estás ahí. Ves pelo. Qué es lo que más ves? Sí, yo creo que a ver como los motivos de consulta normales de la derma, acné, melasma, este tipo de cosas y pelo. Sí, o sea, yo creo que son las tres cosas principales en mi consulta. Acné, melasma, pelo. Sí. Ok, perfecto. Ok, quiero hablar un poquito de redes sociales. Luego ya vamos a entrar a lo del pelo, no? Al cuidado del pelo, pero antes sí quiero hablar de redes sociales. Entonces aquí, pues ahorita estamos grabando un julio del 24. Quién sabe cuánto salga el episodio, pero bueno. Tienes como 260 mil seguidores ahorita. Que no es casualidad, solo hay que ver tu contenido para darse cuenta, no? Este hasta yo te escribí una vez, yo no la conocía y la. Pues te vi en un video y yo dije. Está estudiado. O sea, hace el video muy bien, habla bien y luego hasta le escribí. No tienes pausa milenial, no? Este entonces sí, sí como que la forma de ir al formato y edición y todo. Me gustó como si es el video y la escribí, Y le dije, está bien perro tu video y ahí quedó, no? Cómo fue tu crecimiento en Instagram de un día para otro? Tardaste mucho tiempo? Cómo fue? Mi crecimiento en Instagram fue muy de un día para otro, la verdad. O sea, yo tenía mi cuenta de Instagram desde hace años ya, pero como que no subía nada, no la pelaba, no, 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 nada más la tenía por existir, pero sé que Derma específicamente, pues es un nicho que sí se presta mucho a la creación de contenido en revés. Y todo el mundo me decía de que ya sube contenido, ya estoy en Instagram, no sé qué. El que más porras me echaba en eso era mi esposo, me decía ya, ya urge que hagas tu Instagram, que subas cosas. Y entonces un día llegó y me dijo te compré un curso de marketing, te inscribí un curso de marketing digital, porque ya tienes que hacer contenido y yo me lo puse como de, como de propuesta de año nuevo. Dije ya voy a hacer, voy a hacer contenido en redes. Tomé el curso en enero, no, no como fecha de enero, pero como a principios de enero. Y no sé, duró como una semana el curso y el último día empecé a subir contenido con lo que había visto ahí. Y el día, o sea, yo creo que subí como tres o cuatro videos que sí les empezó a ir bien, pero como que bien normal. Y de repente un día, el 18 de enero, para ser exacto, se me ocurrió subir un video que se, o sea, que ni pensé, ni planeé, que fue el más improvisado de la historia, pero ya lo subí y se empezó a hacer súper viral, pero súper mega viral de que yo me asusté. Entonces, pues ya ese, ese fue el que me viralizó así en dos semanas. Yo tenía 150 mil seguidores. Luego de dos mil a 150 mil. Sí, de dos mil a 150 mil. En una ventana de dos semanas por un video, por un video. Ahí lo que yo les digo es cuando un video se hace viral, si te puede llegar a muchas vistas, pero si la gente le pica y ves que no tienes otro contenido, no te van a seguir. O sea, tiene que haber otro contenido atrás para que pueda generar el follow. No sé si 100% siento que eso influyó. O sea que aunque ya tenía contenido medio chafón de mucho antes, pero había algo y también tenía como que el par de videos anteriores que había subido en enero. Entonces sí, justo. O sea, empezó a llegar a muchísima gente. Empecé pues como alimentar también las interacciones, porque en ese momento yo ni sabía qué estaba pasando, pero contestaba todo. Entonces contestaba todos los mensajes y contestaba todos los 10 y no sé qué. Y entonces eso más alimentaba al algoritmo y entonces más lo aventaba. Y o sea, fue como una bola de nieve así de de la nada. Y así fue. La verdad, así fue. Oye, después ya como que me estanqué y luego ya. O sea, humildemente, humildemente me estanqué en 200 mil. Ya sabes, ya sé. Humildemente. Yo también digo esas cosas, pero bueno. Este, entonces fue un video. Este video es el famoso, el cafecito. El cafecito. Un cafecito. Que sale con un café así, sales con un café y luego das a la taza, que es un hook, ¿no? Y hay el texto de que esta cuenta es para dar tips, no sé qué, no sé qué. Y un audio medio viral son. Y ese fue lo que a ti te, ese formato de video. Ese formato de video. ¿Cuántas vistas tú? Más o menos. Ay, no sé. Pero aprox. Como, no sé, millones. Como ocho, nueve. Fácil. Más o menos nueve millones. más o menos. Yo creo que es una locura. Fácil. Es una locura. Normalmente en Insta es difícil llegar al millón de views, o no? O sea, pero bueno. Ok, ahora. Pues fue tu curso, fue ese video y ahorita traes 260 y tantos mil. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera empezar a hacer redes médicas? Redes de contenido de salud. ¿Algún consejo en tu experiencia de lo que has vivido? A ver, lo primero es que siento que sí vale la pena informarse un poco sobre cómo hacer el contenido. O sea, esto aplica para cualquier nicho, o sea, médico o no. Pues para que realmente funcione el contenido y no lo hagamos nada más como que por hacer. O sea, así tener una estructura. Ahora, en medicina específicamente, yo creo que definir muy bien como que cuál va a ser tu estilo. O sea, si tu estilo va a ser, yo creo que todos al final queremos informar, pero más o menos cuál va a ser tu estilo. Tu estilo va a ser comedia o va a ser como muy meramente educativo, o va a ser como muy serio o no tan serio. O sea, hay muchas formas. Yo creo que también hay un poco un estigma que ya se está quitando un poquito, pero creo que sigue de decir que los doctores que tienen redes sociales no son serios o como que pierden profesionalismo o cosas así. Y yo creo que no necesariamente. O sea, yo creo que eso no tiene nada que ver. Y cada quien puede tener un estilo diferente y no tiene absolutamente nada que ver con que seas buen doctor, mal doctor, profesional, no profesional o eso se va a ver en tu consulta con tu paciente, no en las redes sociales. Y las redes sociales es informar, no? Al final lo que se hace en estos episodios es eso, no? También informar y hay mucho contenido en redes que es información falsa, que es cosas que puede lastimar la piel de las personas. Pues quién más que un dermatólogo de hablar del tema, no? Entonces creo que también es hasta responsabilidad de nosotros informar a la gente, no? Sí, siempre siento. Y otro tip que este, o sea, que también aplica para todos, para cualquier nicho, es que te valga lo que opinen los demás. O sea, eso a mí me detuvo mucho tiempo porque me daba muchísima pena y todo el tiempo decía como, pero qué van a pensar? Qué van a pensar de mí? Me van a criticar? Van a decir que me veo ridícula? Van a decir que qué oso, que qué doy cringe? A lo por si doy, no me importa, pero el día que dije bueno, ya, o sea, con pena, pero lo voy a hacer y ya después ya me dejó de importar. Y la verdad es que seguramente hay quien me ha criticado, seguramente hay quien que no le ha parecido lo que sea, pero al final de todo nos van a criticar. O sea, hagamos lo que hago. Alguien nos va a criticar y a alguien no le va a aparecer. Al final siento que si a ti te hace feliz y a ti te gusta lo que haces y tú estás convencido que es un contenido positivo y que vas a tener un impacto positivo, pues hazlo. Dale, o sea, dale y nadie lo hace bien a la primera. Eso también les digo. Yo mi primer video era una cosa horrorosa y un día lo subí y lo volví a repetir como dos años después y es la curva de aprendizaje. Luego en una plática una vez que les dije, les dije hacer contenido en redes es como hacer el amor. Nadie lo hace bien a la primera. Entonces y hace reír y todos de que imagínate puro pura gente de pues más grande que yo escuchando eso de que este morro que pedo. Pero bueno, pero bueno al final es una curva de aprendizaje y tienes que consumir contenido. Eso también les digo consume, sino cómo vas a saber lo que hay de tendencia o cómo vas a ver que están haciendo los demás. Y no es copiar es cada quien tiene su estilo. Agarras ideas de muchas personas y tú haces tú lo que tú quieras hacer, no? Entonces eso es. Ahora, qué es lo más difícil de hacer contenido para ti? Para mí yo creo que intentar diferenciar la forma en la que lo voy a hacer, porque al final todos esto lo hemos platicado, pero al final todos hablamos de lo mismo. O sea, todos vamos a hablar de acné, todos vamos a hablar de manchas, todos vamos a hablar de botox, pero al final cómo vas a dar el mensaje que justo sea como una, o sea, como con un sello muy personal que digan a este contenido desde Mario, este contenido desde Majo. O sea, como dar ese sello personal que sea interesante, que sea útil, que justo no, o sea, no sea copiado de nadie, que sea una cosa tuya. Pues al final todos hablamos del mismo tema. Sí, ese es lo él dice como la creatividad para dar un mensaje, no? Y lo que vas a. Porque mucha gente piensa que nada más es a voy a hablar de acné y hablas de lo que se te ocurre de acné. No, o sea, es como desde pensar o que de acné, pero qué cosa? Y luego ya que tienes tu tema y todo desde decir desde cuál va a ser la primera oración con la que voy a abrir el video y cómo lo voy a decir? Y esta palabra suena mejor que otra y así. Aquí voy a enganchar y de esta forma no. Qué voy a poner de portada? O sea, todo, todo, todo. También lo que hacemos mucho es pues tienes tu intro, tu normal y luego el gancho final, no? Entonces se va planeando eso, se hace un guión. Bueno, yo hago guión, yo también hago un guión y luego pasa que luego hay palabras que estás repitiendo o palabras muy largas. Quítale, quítale la paja, o sea, que sea lo más conciso el mensaje. Sí, también eso no está, no está fácil. Es un reto porque tiene que durar, no sé, 30 segundos, 40 segundos y tú tienes que dar todo un mensaje y hacer todo tu estrategia y condensada en ese tiempo. Tienes que dar un mensaje de una enfermedad que hay libros de 500 páginas hablando de eso y tú lo tienes que resumir en 60 segundos y no debes de decir cosas que ponen en riesgo a los demás. Entonces no fomentar automedicar. O sea, es todo un tema hacer un video, pero bueno, este a los que piensen que no trabajamos, trabajamos diario muchos pacientes y luego nos damos tiempo extra de hacer videos. Oye, algo gratificante que te hayan dejado en las redes sociales hasta la fecha? Ah, yo creo que lo más gratificante tiene que ver, o sea, vuelvo un poquito al tema del pelo. Cuando yo empecé en las redes sociales, bueno, tuve como que una pausa. Ya les conté ahorita más o menos de que recupere el pelo. Esto fue como en pandemia, pero el año pasado tuve como que una pausa y así como que recaí en la laseada, recaí en la laseada casi un año y recientemente lo tomé. No, ya no diario, o sea, ya nada que ver y ya nada que ver y ya muy sanado emocionalmente también, pero sí como que todavía me daba inseguridad y sobre todo para grabarme que me vieran con el pelo chino. Entonces a lo mejor en mi día a día si estaba de China, pero si iba a grabar un reel me alaseaba el pelo porque decía que nervios que me vean tantas personas y yo como que exponerme y que me ven así. Entonces me costó trabajo, pero ya después, pues como en marzo más o menos dije esto ya es insostenible en esto regresar a mi pelo y luego la gente a lo mejor me va a cuestionar que por qué de repente de la nada ahora soy china y qué está pasando. Entonces se me ocurrió grabar como unos reels contando esta historia y diciendo que iba a empezar otra vez mi proceso de recuperar el pelo. Y lo pensé muchísimo, lo medité muchísimo porque para mí era contar una historia súper vulnerable, era ponerme en un lugar súper vulnerable en frente de un montón de desconocidos. Y pues al final estar en redes es estar expuesta a que quien sea te escriba lo que quiera. Entonces me dio mucho nervio, pero al final lo subí y terminó siendo todo lo contrario. terminó siendo súper gratificante porque entonces empecé a recibir muchísimos mensajes de muchísimas personas, mujeres sobre todo que pasaron por lo mismo, que me empezaron a decir es que esto que tú estás diciendo yo lo viví también y qué bueno que lo compartes y qué bueno que lo dices. Y ya después pasó el tiempo y empecé a subir más contenido de pelo y de tips para cuidarlo y rutinas y como de muchos tips. Y meses después, o sea, todavía ahorita sigo recibiendo mensajes de personas que me han dicho que gracias a mi contenido se están dejando el pelo natural. Eso para mí, o sea, la primera vez que recibí ese mensaje yo lloré, o sea, literalmente yo lloré porque dije, o sea, no me importa si recibo mil comentarios de hate o de que ahí te veo el pelo y que no es que con una persona que me haya dicho que gracias a mi contenido se está dejando el pelo natural y uso la siguiente frase. Dijo este es el acto de amor propio, de amor propio más grande que he hecho. O sea, yo me solté las lágrimas. Ya me quiero soltar las lágrimas otra vez ahorita. Tú puedes llorar. No te preocupes. Pero o sea, eso para mí fue súper gratificante. Es como que saber que mínimo le ayude a una persona o a las que se pueda. Ya para mí eso es suficiente. Guau, me encanta. Aparte, haces todo con pasión. Se ve como hablas, no? Es súper bueno. Sí, soy así. Oye, te toca que te tiren hate. Sí, muchísimo, todo el tiempo. Y cómo lo manejas? Al principio sí me bajoneaba, la verdad, porque justo también fue tan súbito que todo lo bueno de las redes sociales me llegó rápido y todo lo malo también. Entonces primer fin de semana que yo fui viral, ya tenía comentarios de hate y de críticas y de no sé qué. Entonces al principio sí me ponía triste, la verdad, porque decía, pero por qué? Si estoy tratando de hacer un contenido positivo. Claro. No estoy. O sea, nunca critico a nadie. No digo como juzgando la rutina de no sé quién. O sea, nada, cero mi contenido. Trato de que sea muy alejado de eso. Entonces al principio sí me ponía triste y ahorita ya me vale. O sea, entiendo justo esto que platicamos. O sea, al final ponerte en redes sociales es un poco exponerte a que quien sea te ponga lo que quiera. Y también entiendo que al final las, la forma en la que la gente habla en redes o la gente, el tipo de comentarios que te dicen, pues al final habla más de quien lo pone y de quien lo dice que de quien lo recibe. Entonces digo, pues si me van a criticar o piensan que está bien hacer este tipo de comentarios así violentos y demás, pues habla más de la persona que está del otro lado de la pantalla que de mí. Es como que lo tomo de quien viene. Digo, ay, mira, Luis 002, que es un huevito y tiene cero posts y dos followers. Me está diciendo que estoy fea, pues a la basura y se descarta y ya. Esa es verdad. Ahorita ya no me importa, la verdad. Ok. Sí, pues tienes que tener blindaje para eso. Así como yo anulo la funa, así. Anulo la funa. Anulo la funa. Así es que luego tienes una frase que te robé que decía si me funan por decir la verdad que me funan, porque yo soy bien directo en mis videos y tú igual. Entonces eso está bien. Ahora un consejo que tú me des a mí para mejorar mi contenido. Ay, no, qué difícil. Pero si tú eres el rey del contenido, no sé. Este. Ay, no, no sé, no sé. Tengo que pensarlo. Bueno, me lo dices al final. Vamos a entrar a una sección que se llama preguntar al experto y ahí ya vamos a hablar de temas de medicina, de bueno, de derma en particular y de pelo. Antes de entrar al pelo, hay algo que hiciste video también y yo también reciente, que es el mal olor de axilas. ¿Cómo mejorar el mal olor de axilas? Mal olor. O sea, lo principal que causa mal olor es la presencia de bacterias en la piel. Hay otras cosas, ciertos factores hormonales, hay ciertos medicamentos, alimentos que pueden hacer que uno emita cierto olor a través del sudor. Pero lo principal es que haya sobrepoblación de bacterias. Exacto. Entonces el principal tip es controlar esa sobrepoblación de bacterias. Yo normalmente lo que les recomiendo es utilizar un limpiador que nos ayuda, o sea, que tenga algunos agentes antisépticos, que nos ayude a bajar esa población de bacterias y a regular la microbiota. ¿Cuál te gusta? Hermesín Body Wash. Creo que es el que más recetó. Ese yo uso incluso. Sí, yo también a veces. Y justo a ver, no solo para axilas, también me gusta mucho para pies, que es como otro lugar en donde también es más o menos frecuente que pueda haber sobrecrecimiento de bacterias. Y ahorita los hombres escuchando. ¿A poco los pies se lavan? Y con un jabón especial. Entonces sí, Hermesín Body Wash yo creo que es mi favorito. Ok, va. Me gusta y yo lo receto mucho. Y si mis pacientes me dicen que nada más con el hecho de usar un jabón les ha mejorado mucho el olor, el mal olor. Entonces exacto una cosa y que la gente no se confunda. Una cosa es el mal olor y una cosa es el sudor. Entonces el exceso de sudor es otro tema. Ahí, por ejemplo, en exceso de sudor también casi te funan por un video. No qué recomiendas para el exceso de sudoración? Para el exceso de sudoración de verdad antitranspirante, o sea, no le tengan miedo al antitranspirante. Hay muchísimos estudios. Ya está este tema. O sea, estudiado hasta el cansancio no da cáncer, no es malo, no le va a pasar nada a tus axilas, ni a tu cuerpo, ni a tu ser. Usen antitranspirante que tenga aluminio. No van a morir, se los juro. Y aparte es más efectivo y es mucho más efectivo. Y un tip que fue por el que casi me funan es aplicar el antitranspirante en las noches. Hay un estudio que dice que o sea, hay un estudio que dice que si se aplica durante la noche tiene una mejor mejor efecto en disminuir la cantidad de sudor al día siguiente que si lo pones ese mismo día en la mañana. En realidad lo que mejor salió es ponerlo dos veces al día o solo en las noches fueron superiores que solo en la mañana. Exacto. Entonces, pues eso, porque al final el principio es que puede penetrar más fácil para bloquear un poquito el sudor, no? Y si tú te lo pones con la axila húmeda después del baño o que durante el día está sudando más, no puede penetrar mucho los activos. Exacto. Sí, el principio es ese, que las glándulas sudoríparas están menos activas durante la noche. Entonces los activos del antitranspirante pueden penetrar mejor. Ah, exacto. Entonces, y yo hice un video también y les puse ponte antitranspirante de noche, un algo que camu, pues para camuflajar el olor, un desodorante en el día, si no quieres doblante y transpirante, pero que se bañen diario. Es que luego hay gente en redes diciendo que no te bañes diario, no sé, no sé de dónde saquen esas cosas, Pero ni al caso. Entonces ya lo dijo la doctora, una estrategia para el mal olor, una estrategia para el exceso de sudor y también. Bueno, si no es suficiente con esa estrategia para el sudor, qué otras opciones hay? Botox, o sea, botox en las axilas de verdad, cambia la vida, les cambia la vida. Ok, este entonces ya y el primer paso, pues primero es probar con antitranspirante, no, no tienen que de una ir a buscar que les pongan botox. Entonces concuerdo al 100 por ciento. Ahora sí, ya vamos a entrar un poquito a el pelo. Hay algo que tú dijiste en Brasil que me gustó mucho los tipos de pelo. Cuáles tipos de pelo? Y dijiste el uno, el dos. Hay una clasificación, pero es que hay muchas. O sea, hay muchas características que vemos en el pelo, o sea, el grosor del pelo, la densidad, la porosidad, o sea, mucho ese por un lado, pero hay además una clasificación para el patrón del pelo. Es decir, si es lacio, si es ondulado, si es rizado y básicamente se divide en cuatro números y luego eso se subdivide en como en letras. Entonces empezando por el más la o sea, por el lacio, que es el tipo uno, ese pues ya lacio, lacio, después el tipo dos son los pelos que ya son ondulados del 2A al 12, pues cada uno va siendo un poquito más ondulado. Luego el tres ya es como tal un pelo rizado, o sea, ya se hace literalmente un bucle, o sea, el ondulado es como una S, el rizado ya es, o sea, un bucle o un giro entero, y también hay 3A, 3B, 3C, y ya el tipo 4 ya es el pelo afro o el pelo kinky, que se le llama. Ok, ¿y tú cuál eres? Yo tengo una combinación de patrones, yo tengo 2B y 2C en la parte de acá abajo, que es como más ondulado, o sea, mucho más ondulado, y en la parte de acá arriba sí ya tengo como algunos rizos 3A. O sea, es normal tener combo, es normal, es súper normal tener combo, o sea, este es un 3A, por ejemplo, que sí es como un. Ajá, sí, que da la vuelta entera. Y este, pues nada, este es una como una ondita. Ok, va, perfecto. Ahora, luego hay gente que dice que antes tenía el pelo lacio y luego ya se les hizo ondulado. ¿Y por qué pasa eso? Pues sí puede pasar, hay factores hormonales que pueden modificar el patrón del pelo, o sea, a mí me pasó así, yo te digo, yo era lacia según yo de niña, y como con el estímulo hormonal de la pubertad, la adolescencia fue que de repente me enchiné, o sea, como a los 12, 13 años más o menos me pasó eso. Ok. Y ahí hay mujeres que luego lo cuentan, por ejemplo, después del embarazo o también pacientes, no sé si esto tú lo has llegado a escuchar, pero a veces después de quimioterapia, por ejemplo, se les cae el pelo y cuando les vuelve a salir, les vuelve a salir diferente, o sea, como con una textura diferente de la que tenían antes. Sí, eso sí pasa. Oye, bueno, y algún tip así breve para el tipo 2 y el tipo 3. Yo creo que el tip principal, y esto va para todos los tipos de pelo, es que identifiquen cuál es el suyo, y empiecen a como a identificar justamente las otras características también, o sea, de densidad, de porosidad, de grosor, porque eso les va a dar luz para elegir qué tipo de rutinas les convienen, qué tipo de productos les van mejor. Entonces, como identificar dónde están ustedes. Dónde están primero. En Google le pueden poner eso y de ahí sale todos los tipos, de ahí fotos. Sí, sí, hay mil ejemplos. Sí, sí, sí. Ok, y vamos a empezar ya a las preguntas clásicas. ¿Cada cuánto se debe lavar el pelo? Depende, o sea, depende de las características de la piel cabelluda específicamente. En nuestra población latina, que tendemos a tener la piel más mixta grasa, y eso incluye la piel cabelluda, la verdad es que para la mayoría de la población debería ser, diario. Si hay algunos favoritos de Dios que pueden espaciar un poquito más en los días de lavado, pero yo recomiendo que no pase de dos días, o sea, de que un día sí, un día no, pues, porque la verdad es que, y esto sí también está demostrado en estudios, se ha visto que a partir del tres, del tercer día, se empieza ya a ver un sobrecrecimiento de un hongo que todos tenemos, que es la malacesia, que es lo que está relacionado con la caspa, que también es el pan de cada día en nuestra población. Entonces, la gente siempre piensa que se le va a caer más, o que es mal, o que se va a maltratar, pero en realidad, al contrario. O sea, si dejamos sin lavar el pelo, se nos acumula el cebo, se nos acumula la malacesia, es una receta perfecta para la dermatitis ceborreica, para lopecia, para mil otros temas. Y aceites en la piel cabelluda también favorecen el sobrecrecimiento. Y eso está ahorita como que de modita, yo no lo recomiendo para nada. Sí, no, yo tampoco. Menos en nuestra población. Sí, sí, sí. Y luego dicen, tengo comensión en la cabeza, pero no es caspa. Sí, siempre es caspa. No siempre, no siempre. Pero muchas veces. Muchas veces, la inmensa mayoría. Tengo un video así, está una paciente en frente, bueno, una asistente vestida de paciente, y yo con mi dermatoscopio. Le digo, la paciente, doctor, tengo comensión, pero no es caspa yo. Y casi siempre es caspa. Pum, y ponemos de ahí, se ve toda la escama, ¿no? Casi siempre. Sí, casi siempre, la verdad, sí. Oye, y a ver, otra de las, ya dijo, un día sí, un día no, o diario, si tienes dermatitis ceborreica, pues el pelo diario. Solo hacer una excepción, a partir del pelo cuatro, sobre todo, que es el pelo afro, ahí sí, la historia cambia completamente, y ahí sí se puede llegar a espaciar mucho más. Pero bueno. Del uno, dos y tres, la verdad es que la regla tendría que ser que sí. Ok, perfecto. Y el acondicionador, ¿va antes del champú o después del champú? Yo sé que las dos se puede, pero. Las dos se puede, pero hay una técnica que es algo que se llama pre-shampoo o pre-poo, así lo conocen, que se refiere a aplicar aceites, mascarillas o acondicionador antes del champú. A mí esta es una técnica que me encanta, hay diferentes formas de hacerlo, pero la forma que a mí me gusta, porque me parece la más rápida y la más práctica, es poner acondicionador ya en la regadera, en medios a puntas antes del champú. Y lo dejas. O sea, lo dejas, de que te metes, te mojas el pelo, te pones acondicionador en medios a puntas y así sin enjuagar, aplicas tu champú. Esto va a hacer que cuando te enjuagues ese champú, los sulfatos, que ahorita a lo mejor hablamos de eso, a lo mejor no, pero como que el champú, los ingredientes del champú no sequen tanto la hebra capilar. Después de enjuagar, yo sí recomiendo volver a aplicar acondicionador y ahora sí ya desenredar o lo que siga. Tú eres fan de esa técnica, para que los sulfatos del champú no maltraten el pelo largo. Entonces, así ya no hay pretexto para, no porque me va a maltratar el pelo si me lavo el pelo diario. Pues hay estrategias para poderlo lavar diario y que no se maltrate. No es que yo siempre les digo que lo principal es mantener la salud de la piel cabelluda. O sea, si entiendo el hecho de que lavarlo diario va a hacer que lo que sea que te hagas en el largo del pelo, pues a lo mejor si se va a secar un poco más, a lo mejor si te hiciste un tinte te va a durar menos o si te hiciste luces o lo que sea, se va a maltratar un poco más. Pero al final de qué te sirve solo estar velando por las puntas si la piel cabelluda está mal? O sea, siempre digo es como si tú quieres sembrar un campo de flores precioso, pero la tierra está mal. Sí, o sea, no va a crecer una flor bonita y no te va a salir. No va a salir un pelo sano si la piel cabelluda está enferma. Entonces lo primero es velar por la piel cabelluda y así te lo tienes que lavar diario o si tienes que usar sulfatos o cualquier otra cosa. Justo lo que dices, hay técnicas para compensar eso y al final tener las dos cosas sanas, el pelo y la piel cabelluda. Exacto. Ahora, champú con sulfatos. Son malos? No son malos. La verdad es que esta es de las cosas que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el método Curly, que satanizan muchísimo los sulfatos. Y bueno, como que últimamente siento que se puso de moda satanizar los sulfatos, pero al final los sulfatos son sustancias que nos ayudan a limpiar. O sea, son sustancias que nos ayudan a remover la suciedad, el sebo, los restos de células, de escama y demás. Entonces, qué tanto se necesitan o qué tan seguido se necesitan va a depender de cada paciente, pero no son malos. No les tengan miedo. Hay quien los necesita más seguido que otros, pero pues la verdad todos en alguna medida los necesitan. Por ejemplo, tú cuándo usas con sulfatos y cuándo sin sulfatos? Yo uso sulfatos como unas dos veces a la semana. Y el resto de los días sin sulfatos? Sin sulfatos. Y es lo que normalmente recomendamos, no? Este si no tienes una enfermedad de la piel cabelluda dos días, incluso si tú tuvieras una dermatitis seborreica ya que está estable, puedes usar un día sulfato, un día sin sulfato, un día sulfato y así. Este al final para mantener un buen equilibrio, pero si los sulfatos no son malos, no son malos, pero la gente. Pierdanles el miedo. Exacto. Perfecto. Ahora, cuál es el orden de una rutina del cuidado del pelo? Yo creo que la podemos dividir como va a depender un poco de justo el patrón de pelo que tengas y el tipo de pelo que tengas. Yo creo que lo podemos dividir en lavado, estilizado y secado. Ajá. Haber lavado. Que en la parte del lavado sería si te gusta hacer esta técnica de pre shampoo, pues entonces sería eso. Primero acondicionador de medios a puntas, shampoo exclusivamente en piel cabelluda y después tu segundo acondicionador, otra vez en medios a puntas. Después de eso, la parte de estilizado, que esa sí va a variar muchísimo. Bueno, antes de eso hay mascarilla. Sí, si incorporas una mascarilla, que lo ideal es una o dos veces por semana, depende qué mascarilla sea, la puedes incorporar antes del acondicionador o a veces incluso en lugar del segundo acondicionador. Ok. ¿Y el tiempo que se deja la mascarilla? Depende de cada producto, porque cada fórmula tiene sus indicaciones por los activos que tiene. Hay unas que te dicen déjatela tres minutos, otras que te dejan déjatela diez, déjatela media hora. Depende del producto, sigan las instrucciones de sus etiquetas. Ok. Entonces de higiene ya dijeron acondicionador. Primero para proteger la fibra larga, luego pones el champú en piel cabelluda y luego tu doble acondicionador después. Ahora, estilizado. Estilizado, ahí sí va a variar muchísimo dependiendo del tipo de pelo que tengas y cómo lo quieras estilizar, pero bueno, a lo mejor para pelo lacio o apenas ondulado, un 2A a lo mejor, te diría puede ser crema para peinar una súper ligerita y ya a lo mejor ahí termina. Y hasta ahí. Sí. Ok. Sí, a lo mejor ahí termina y a veces incluso con el mero acondicionador a veces es suficiente. O sea, eso depende muchísimo del grosor de pelo y el tipo de pelo. Ya en un pelo más ondulado o rizado o sí, más ondulado o rizado, pues ahí sería crema. Bueno, depende también, porque hay cosas que funcionan para unos y no para otros, pero bueno, en general yo uso y es lo que casi siempre recomiendo, crema para peinar o un acondicionador leave-in, que les llaman. Y después de eso algún producto de fijación, sobre todo si quieres mantener como el patrón de las ondas o de los rizos. Productos de fijación pueden ser mousse, pueden ser geles, pueden ser espumas, algo que te mantenga como la forma. Ok. Y ya después de eso, pues depende. O sea, si lo vas a secar al aire libre, pues ya nada. Y si vas a pasar allá en la parte de secado, puedes aplicar un protector de calor si vas a utilizar una secadora o algo así. Que eso ya igual sería parejo para todos los tipos de pelo, pues si van a usar herramientas de calor, usa el protector de calor. Ok. Y al final me gusta sellar las puntas también con unas gotitas de aceite. El hecho de usar aceite o no usar aceite también va a depender del tipo de pelo de cada quien. Entre más rizado es el pelo, más seco tiende a ser. Entonces más lo llegamos a necesitar. A lo mejor en pelo que es muy lacio, puede que no siempre se necesite. O si se llega a necesitar, es una cantidad mínima. Ok, perfecto. Entonces ese es más o menos el orden de higiene, estilizado y ya no. Y secado. ¿Es mejor secar el pelo con secadora o a la aire libre? Depende. La respuesta es que depende. Todo depende con la maja. Es que todo tiene que ser personalizado. Claro, estoy 100% de acuerdo que no hay nada como que te pongan tu rutina capilar, así como tu rutina de cara, ¿no? Sí, claro. O sea, eso es de ley. Pero bueno. A ver, depende por qué. Ajá. Lo que se habla aquí, el tema interesante aquí es que el pelo cambia su estructura cuando está mojado porque absorbe el agua y entonces toda la hebra capilar se distiende. Sí. Entonces se ha visto que entre más se distienda, pues más se puede eventualmente lastimar porque además va a tardar cierto tiempo en secarse, es decir, en volver como a su forma original. Entonces, eh, si tú tienes poco pelo, es muy lacio, es muy finito y se te seca en media hora al aire libre, pues ya déjatelo ser. Pero, por ejemplo, un pelo rizado, o sea, el mío que es, es, es ondulado, ni siquiera es tan rizado, o sea, medio ondulado, medio rizado, tengo poco pelo y es delgado. El mío tarda más o menos seis horas, sin secarse al aire libre. Alguien que tiene el pelo mucho más rizado o afro, por ejemplo, o sea, le puede tardar ocho horas, diez horas. El daño que hace a la fibra capilar estar diez horas distendido y luego volverse a juntar y luego ya es el día siguiente y otra vez volviste a lavar y se vuelve. O sea, ese daño. Sí, entonces en esos escenarios se ha visto en estudios que si ayuda a secarlo con secadora. Ahora bajo qué condiciones lo ideal es que sean menos de 150 grados centígrados. Tiene que estar, se supone que por lo menos a 15 centímetros de la piel cabelluda y del pelo y aire tibio. O sea, ni siquiera llegas a los 100. Sí, exacto. Y protector de calor. Exacto. Entonces mientras se haga como con esas precauciones es resulta paradójicamente, pero resulta más sano para el pelo secarlo con secadora. Exacto. Muy bien. No, pues de una explicación muy completa. Perfecto, pero creo que ya quedó claro el tema, no? Entonces de diez. Ahora lo que quieren escuchar, qué marca de champú del súper para lavar el pelo, qué acondicionador. Aparte algo que dices tú que me gustó una vez que acondicionador no gastes uno caro, no? Porque lo vas a usar mucho, lo usas antes y después, no? Entonces algunas marcas de súper de estos productos así de diario. Como que de champú siento que es más difícil porque ahí sí va a depender muchísimo de las necesidades de la piel cabelluda de cada quien, pero de acondicionador, por ejemplo, para pelo rizado me encanta Cantú, me encanta la línea de Garnier Hair Food. Tienen muchísimos y como para diferentes tipos de, o sea, como de necesidades de la piel cabelluda. Me encanta. Bueno, hay una marca mexicana que se llama Latina, que me encanta para para pelo ondulado rizado también. Pero acondicionador, pues hablando como específicamente de acondicionadores y sí, como de acondicionadores y cremas para peinar. Ok, va. Y de protector térmico, de protector térmico me encanta el de la Sartig, es bueno. Cantú también tiene uno muy bueno y John Frida tiene uno muy bueno también. Mascarilla para hidratar una o dos veces por semana. La Sartig Repair es de mis favoritas, pero del súper. A mí me encantan las Garnier Hair Food. La Garnier de aloe a mí me fascina. Si tienes un pelo más rizado, más seco, tienen una nueva de cacao, que también está súper hidratante. Ok, perfecto. Y champú con sulfatos. time. Y las de Pantene también están muy buenas. Y Herbal Essences también acaba de sacar una línea como de aguacate, que está muy buena. Y los ingredientes están muy bien. Ok, ya. Y de champú con sulfatos. Uno que te guste así, aunque no sea de súper. Bueno, a ver, sí, súper Garnier, los de Garnier Hair Food tienen sulfatos. Ok. Entonces es así como uno que puedes alternar ahí. ¿Y del súper sin sulfatos? Del súper sin sulfatos Johnson Baby, por ejemplo. Ok, va. Y bueno, ya uno que, ¿y tú cuál usas? ¿Tú qué usas? Yo uso, yo sí tengo un poco de caspa, entonces uso como intercalado por ahí algunos días a la semana el Dercos Anticaspa. Ajá. Y el resto de los días uso Herbal Essences. Ok, bien. Bueno, voy rotando porque sí cambio regularmente mi rutina porque me encanta estar probando chunches, pero ahorita Herbal Essences. Y acondicionado, ¿cuál usas tú? Estaba usando Cantú, ahorita estoy usando Herbal Essences también. Ok, va, perfecto, muy bien. ¿Y tú sí usas el aceite Lazartic, pero al final? Al final. Ese. Sí. Va. Ok. Otra cosa que preguntan mucho, eh, cuidado del pelo en nadadores o personas que van a ir a la alberca. ¿Cómo podemos cuidar ese pelo del cloro, etcétera? Eh, un tip que a mí me encanta darles es que, bueno, que no me escuchen los de las albercas porque este tip no les gusta, pero bueno, a la gente que va a las albercas les digo que se mojen el pelo primero con agua normal de la regadera para que lo primero que absorba esa hebra capilar no sea el agua clorada. O sea que primero absorba como el agua corriente, digamos, el agua de la llave y después se pongan acondicionador o una mascarilla o incluso unas gotitas de aceite en medios a puntas. Ahí se lo dejan, se hacen su chonguito y se ponen su gorra. Yo sé que esto no les encanta a los de las albercas porque justo los hacen bañarse antes de entrar, pero pues la verdad es que eso sí va a ayudar a proteger mucho las puntas del cloro. Eh, siguiente cosa que les recomiendo es que obviamente el día que naden, pues hidraten mucho más el pelo. A lo mejor ese día pónganse una mascarilla hidratante, hidratante vuelvan a usar su acondicionador y todo. Si, si nadan todos los días o muy frecuentemente, pues aumenten la cantidad de veces a la semana que utilizan una mascarilla. Y otra cosa, y esto sobre todo aplica para quienes tienen el pelo como rubio o cano. Eh, canas, estás hablando de las canas? Sí, sí, de mí no vas a estar hablando. Tú ni se te ven por el ser angel, están escondidas. Bueno, ajá. Pero bueno, quien tiene el pelo rubio o con canas, que a veces se puede llegar a pigmentar, por el cloro y por ciertas cosas de, o sea, por los químicos de las albercas, es que de repente les recomiendo intercalar un par de veces por semana algún shampoo que elante. Ok, para ayudar a que no, pues ya, que no se pigmente, porque luego se pigmentan como de verde. Y ahí una vez por semana? Sí, una o dos veces por semana. Ok, va, perfecto. Ok, entonces ya dio unos buenos tips ahí, lo del aceitito, acondicionador, y luego te pones tu gorro de la alberca, no? Y también mojarlo antes para que no absorban lo demás. Está, está de lujo. Ok, y otra. Si tengo el pelo pintado, no? O sea, alguna estrategia para cuidar el tinte? Aquí depende mucho si es solamente tinte o es de coloración, ok, pero pues sí, ahí ya a lo mejor si tu piel cabellera te lo permite, si es pasear un poquito más los sulfatos, utilizar shampoos que sean como un poco más gentiles con el tinte y o sea, hay un montón de mascarillas y un montón de tratamientos que están dirigidos a eso. La Sartic también tiene una que se llama Color Repair, que es para no Color Protect, perdón, se llama Color Protect, que justo es para ayudar a proteger los tintes. Ok. Creo que también tienen, o sea, creo que tienen shampoo y mascarilla, una cosa así. Y qué recomiendas para las canas? Hay algo para prevenirlas? Existe algo? A ver, eso es mucho de predisposición genética, pero sí se ha visto que. que voy a empezar con sus cosas. Con mis estudios. Hijos. A ver, sí se ha visto que tienen que ver pues con estrés oxidativo. Entonces una dieta rica en antioxidantes suena disco rayado, pero pues un estilo de vida saludable, controlar el estrés, comer bien, principalmente antioxidantes es lo que se ha visto. No fumar, porque fumar sí se ha visto que puede empeorar o sacar más canas. En algunos casos se ha visto o se ha asociado como a ciertas deficiencias vitamínicas y pues ya básicamente. No, eso está súper bien. Importante es si te salieron a qué edad te salieron. O sea, si te salieron a los 20 años, si son canas prematuras, ahí sí hay que buscar que no haya problemas tiroideos, deficiencias de vitaminas o cosas así, o que sea algo genético a lo mejor. Y ya, pues ya si te salieron después, pues ya lo normalito. Pero si las puedes retrasar con esos tips. Ajá. No, esos tips 100 por ciento de acuerdo. No, pensé que ibas a sacar una marca ahí que promete cobrar las canas. no. Y yo no, no. Yo voy a, y ahí va a pelear. No, 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 no fumen y coman berries y échense su resveratrol. Exacto, resveratrol, antioxidantes, no fumar, hacer ejercicio, no? O sea, son a disco. No les gusta, pero es lo de siempre. Es la verdad, es la verdad. Ahora ya cuando las tenemos, pregúntan muchos hombres, no porque yo estoy interesado, pero con qué las puedo pintar o qué? No, pues píntalas con la que, con lo que, quieras, pero píntalas y a ti te molesta. O sea, porque la realidad es que, o sea, también es un tema que va muy de la mano. Siento con este tema como de aceptación y de. Si yo no me acepto las canas. sí, de acuerdo. pero, pero, pero no sé. O sea, yo pienso que las canas no son sinónimo de que se vean mal. Y además digo, yo sé que esto es un poco como contradictorio, quizás con algunas partes de nuestra especialidad en particular, pero a mí ya me tiene cansado que la sociedad vea el envejecer como algo negativo. O sea, el envejecer es un privilegio y lo tenemos que ver así. Porque la única otra alternativa, pues es. Sí, está peor. Está peor. Entonces, yo estoy harta, sobre todo a las mujeres se nos pone esa presión, es una realidad, pero bueno, en general a todos siento que tiene que parar esta obsesión con la eterna juventud y entender que hay cosas de nuestro cuerpo que obviamente van a cambiar y no va a ser la misma piel, ni el mismo pelo, ni el mismo cuerpo a los 18 años que a los 60 y está bien. Y el voto no va a durar igual después. Sí, no, pues ya, lo que sea, o sea, lo que tenga que pasar. Cada quien tiene, o sea, yo lo que quiero decir no es que algo esté bien o esté mal. O sea, yo creo que cada quien tiene la libertad de escoger cómo van a pasar. los años y qué hacer con su cuerpo y lo que le haga más feliz. Pero pues, o sea, hace esos cambios si a ti te hace feliz eso, pero no por complacer a la sociedad, ni por querer complacer a alguien que no seas tú. Perfecto. Ahora, qué tanto daña el pelo, los alisados de salón, etcétera, queratinas? Muchísimo y todos lo dañan. Esa es una realidad, porque luego te los venden como que es súper hidratante y es reparadora y pues sí, porque el primer día se te va a ver brilloso y precioso y lisito, pero la realidad es que al final todos son químicos que lo que tienen que hacer es alterar totalmente la estructura de las proteínas del pelo para modificar su forma. Entonces todos, absolutamente todos van a lastimar el pelo. O sea, no hay alisado sano, no hay permanente sano. O sea, todos van a lastimar. Sí, lo demás es estrategia de marketing, como se ve siempre. Sí, sí. Ahora, digamos, alguien dice no, yo me lo quiero hacer. Cada cuánto dices? Bueno, pues si te lo vas a hacer. No, nunca o nunca. Es como si me dices alguien que quiere fumar, te pregunta cada cuánto puedo fumar. Pues no. Cada nunca. O sea, como tricóloga, mira, me muero. O sea, al final cada quien va a decidirlo, pues, pero no es algo que o sea, es que no es algo que tú vas a recomendar. Es que no es algo que se puede recomendar. O sea, se puede llegar a lo mejor a un punto medio con lo que el paciente quiere, pero pues al final o sea, el paciente es el que al final medio va a decidir cuánto es el máximo tiempo que puede pasar sin hacerse un tratamiento de esos. Pero no es algo que yo le recomiende como bueno, cada seis meses. No, pues es que es que no siempre va a hacer daño. Es como si dicen que cada cuánto se broncean, pues cada nunca. Nunca. Claro. Wow. Sí. Ok, bien. Entonces a dejar de hacer esos tratamientos. Perfecto. 100 por ciento. Muy bien. Vamos a entrar a alopecia androgénica. Algo sencillo. ¿Qué es la alopecia androgénica? Pues la alopecia androgénica es el tipo de alopecia más frecuente, tanto en hombres como en mujeres. Y básicamente, como el nombre dice, la culpa la tienen la predisposición genética y los andrógenos, es decir, las hormonas masculinas, por así decirlo, que todos tenemos en diferentes proporciones, principalmente la testosterona, que básicamente lo que hace es que va haciendo chiquitos a los folículos, y al hacer chiquitos a los folículos, pues va adelgazando el pelo y eventualmente se va a caer. Si nosotros no hacemos nada, la evolución natural es que ese folículo se haga tan chiquito que eventualmente se va a cerrar y ya se va a volver irreversible. Sí, y ya no va a haber pelo que salga. Ya no va a haber pelo que salga. Y no es de que ahí sí se me está cayendo mucho. No, se te ha ido adelgazando, tiene años esto y normalmente en mujeres es la línea media, en hombres en las entradas y la coronilla. No es lo clásico, aunque hay patrones invertidos, pero así se ve y es la más común. Ahora, como bien dice la doctora, tenemos que bloquear esas hormonas en la piel cabelluda. Si no bloqueamos esas hormonas, ¿qué va a pasar? Pues no va a funcionar, o sea, el tratamiento que vas a hacer te va a quedar muy a medias. Y pues eventualmente se va a caer. Y va a seguir avanzando. Eventualmente va a seguir avanzando y se va a caer. Y aquí el tema es que, pues tratar de evitar que sea irreversible. O sea, día que pasa folículo que se pierde y peor es el pronóstico. Por eso siempre no se esperen a ya estar fatal. Si están viendo caída de pelo, vayan al o sea, vayan a consultar porque entre antes se tratan y esto aplica para la androgénica y para todas. Entre antes se trata la alopecia, mejor va a ser el pronóstico. Sí, sí, sí. Igual otra cosa que también hemos dicho aquí en otros episodios que luego me dicen, no, doctor, yo me voy a ir a Turquía a poner pelo y ya. Pues, pues vaya a gastar sus 10 mil dólares, pero ese pelo si no se trata con medicina se le va a caer. Entonces, y los demás y no se va a ver bien y luego va a haber parches, no? Que se ve peor. Entonces al final la cirugía y el injerto es una ayuda al tratamiento para que se vea cosméticamente mejor, pero tiene que tener tratamiento médico. Sí, y eso creo que mucha gente no lo sabe. O sea, el trasplante no es una alternativa al tratamiento médico justo, es un extra, pero es más, o sea, es más, trasplantar y lo dijiste con Guillermo, o sea, trasplantar a un paciente que no se ha tratado es una yatroca ni es un crimen. O sea, es que sí es un crimen porque muchas veces mejoran tanto. O sea, llegan. Yo entiendo que llegan a veces desesperados los pacientes, pero muchas veces mejoran tanto con el puro tratamiento médico que hoy ya no necesitan el trasplante. Exacto. O si lo llegan a necesitar y es una cosa mínima, o sea, ya es nada más como que detallitos o ciertas zonas, pero además lo más importante es lo que tú dices. De nada te sirve transplantar y dejar el tratamiento, porque lo que va a pasar es que se va a caer el pelo no trasplantado y tu dinero que gastaste y el someterte a una cirugía y todo, pues no te va a servir de nada. Exacto. O sea, el tratamiento es de, bueno, de por vida si quieres tener pelo de por vida, pero bueno, mientras quieras mantener el pelo. Se tiene que tratar. Independientemente de que te trasplantes o no te trasplantes, el tratamiento médico no es negociable en ese sentido. Ajá. O sea, si tú que yo les digo eso en consulta el día uno, si tú quieres tener pelo, él se va a tratar siempre. No siempre va a ser el mismo tratamiento y el mismo esquema, porque hay ahí para que salga y hay mantenimientos, pero si te tienes que tratar de alguna manera, siempre hasta que quieras tener pelo. Entonces la mujer normalmente es la que no se queja. Lo que digas. Nunca me preguntan cuánto tiempo, porque ven cambios y están felices, ¿no? El hombre es más, pero cuánto tiempo, cuánto, hombre, pues, pues depende, quiere pelo o no. Sí. Yo le digo, la única forma de vernos bien pelones es raparse y gym y the rock. Y se acabó. Si no eres a rock, no sabes bien el rape, ¿no? Rock o pelo. Así de fácil. Yo a veces lo que hago con los pacientes, que justo los veo como así, es como que les apuesto así de que vamos a apostar. Y si en seis meses ya lo quieres dejar, ya lo dejas. Ya lo decías tú. Pero pruébalo, porque entiendo que al principio también la evolución es lenta, porque el ciclo del pelo es lento. Y normalmente para ver cambios importantes, mínimo unos seis meses para que de verdad digas, ah, ya está otro paciente, no? O sea, tres a cuatro para empezar a ver cambios, pero ya más o menos a los seis ya dices, ah, no, ya ahora sí, íbamos bien. Entonces normalmente, o sea, hasta los pacientes más escépticos, cuando llegan a los seis meses y ven cambios, ya se motivan. Es lo mismo que el gym. O sea, a lo mejor vas la primera semana y te duele todo y te sientes fatal y vas el primer mes y te sigues viendo igual de flaco y dices, ay no, pues esto qué? Pero eventualmente cuando empiezas a ver los cambios en tu salud, en tu condición física, en tu masa muscular, ya te empiezas a motivar y ya dices, ah, sí, sí está valiendo la pena. Y ya no faltas. Lo mismo pasa con el tratamiento de la alopecia. Entonces muchos están escépticos al principio y ya que empiezan a ver cambios, o que ya se motivan a seguir. Yo normalmente los veo el día uno, les tomo su foto y en el mes tres cambiazo, mes seis sigue mejorando. Ya después del año es difícil que agarre mucha diferencia, pero al final yo les digo hay que mantenerlo y si todos mejoran. Y lo que dijiste al principio, súper bien que entre más pronto tratemos una alopecia, mejor será el resultado. Y eso cuando hago videos e historias que pongo de before and after, les pongo mira, se trató antes del resultado y son importantes. impactantes si se tratan. Entonces y normalmente los resulta los tratamientos son bien tolerados, no? También ese es otro. Lo vienen con miedo y la verdad no pasa nada. Cero. Cero problema. La neta. Oye y el plasma lo recomiendas o no? Qué tan fan eres del plasma? Sí tiene evidencia el plasma en ciertos tipos de alopecia, pero la verdad es que yo casi no lo recomiendo porque es un tratamiento al final adyuvante. Si el paciente ya hizo de todo absolutamente y tiene la energía, el dinero, el tiempo y la disposición de hacer algo extra que tenga, aunque sea poquita mejoría, pero que lo tenga o sea, es una estrategia válida porque sí tiene estudios que sí dicen que sí funciona en ciertos tipos de alopecia, pero la verdad es que o sea, de por sí están agobiados, ya tienen una rutina de no sé cuántos pasos. Es un tratamiento que es caro en general el tratamiento de pelo. O sea, prefiero mil veces que gasten en lo que más evidencia tiene y en lo que más mejoría les va a hacer, que es el resto del tratamiento y yo solo dejar los adyuvantes hasta el final. Claro, ahí 100 por ciento coincido porque luego muchas personas piensan que el plasma es la solución de las alopecias. Cero. Le digo no, no, cero. O sea, no, cero. Es más, llegan a la clínica y ni hacemos plasma aquí, aquí tus medicinas y tu líquido y te va a ir súper bien y luego podemos hacer inyección de otras medicinas, pero plasma no es una de mis opciones. Tiene muy poca evidencia. O sea, hay otras cosas que vas a gastar menos y te va a ir mejor. Sí, tal cual. Como dice Valeria Derma, el costo beneficio no vale la pena. El costo beneficio es mi frase favorita y la digo siempre. O sea, eso me. Sí, sí, 100 por ciento. La neta. Oye, ya vamos a entrar a otra cosa. Algún suplemento que te guste no para alopecia, sino para cuidar el pelo. O sea, tienes alguno o no? No, así como para cuidar el pelo. No, ok. ¿Algún suplemento que te guste como para recomendar para la salud de la población en general? No, tampoco. ¿Tú usas algún suplemento? No. Ok. Si no tienes una deficiencia como para qué? Como para qué? O sea, bien. Coman bien. A comer bien y hacer ejercicio. Y dormir higiene y sueño. Sí, exacto. Sí, porque estamos en un boom de que los suplementos son la panacea y no son panacea. cero son panacea. Cero son panacea. O sea, tiene que verse todo de forma integral y pues nada. Pero si no tienes una deficiencia, pues no tiene sentido. Sí, claro. Si a mí me ponen tomar colágeno o ponerme gastar en el colágeno o gastar en el bloqueador, gasta en tu bloqueador. Cien por ciento. O sea, al final. Es más que te vayas tan lejos. O sea, justo, por ejemplo, colágeno en piel, que se ha visto cierto beneficio, pero es que te tienes que tomar una X dosis, que es bastantita durante bastante tiempo. Es un buen colágeno que te cuesta, no sé, mil pesos al mes. Ponte mil pesos al mes para que me dé una así de mejoría y mejor lo ahorro y me hago un simulador que me va a ser mil veces más diferencia y me costó lo mismo al final. Sí. Y aparte, si mejora según en hidratación de la piel leve y básicamente, o sea, no vas a ver cambios. Mejor inviértele una buena rutina de skin care a procedimientos que tengan mucha más evidencia y que te vayan a dar un resultado más. Sí. Más importante. Pero hoy toda la gente quiere consumir colágeno. Sí. Sí, sí. Y solo hay un colágeno que funciona. ¿Cuál era? Ese no se dice. ¿No se dice? Oh, bueno, está bien. Este, y para la gente, ¿cuál es tu rutina de skin care? Mi rutina de skin care, a ver, las marcas luego van variando porque también pues ando probándole a todo, pero bueno, no, no, me lavo la, en las mañanas me lavo la cara, eh, digo, digo, sí, marcas lo que. Digo marcas lo que. Sí. Bueno, lo que estoy usando ahorita, 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 eh, uso cetafil limpiador hidratante espumoso, para lavarme la cara en la mañana y en la noche, y luego en la mañana me pongo vitamina C, la de aven, aven CG. El CG, la nueva. La nueva, y ya, luego un hidratante extra que solo uso en las mejillas porque mi piel es medio mixta, entonces como que en la zona T con eso estoy, pero en las mejillas luego si me pongo un hidratante de skin cauticals. Ok. Ese es un tip que yo le doy a muchas personas, de que aquí no te pongas tu hidratante, te lo puedo poner acá. Ajá, muchas veces. Y ya en mi bloqueador. Y bloqueador ya usas dos diferentes, ¿no? Uso dos, depende de qué tanta cobertura quieras. Si quiero mucha cobertura, uso Umbrella Perfect Skin, y si quiero cobertura más ligerita, uso Acting Colors. Ok, y en la noche, mismo jabón, estoy experimentando con Clean & Serum, y ya mismo hidratante y ya. Y ya, o sea, rutina sencilla de día cuatro pasos, de noche tres pasos, básico, ¿no? Este, yo creo que soy más sencillo, lavo la cara y bloqueador en la mañana, nada más. Y en la noche, lavo la cara y me pongo un nada paleno todas las noches y. Y ya. Y con hecho. Y está bien. La verdad es que yo también siempre digo esto a los pacientes, y a veces menos es más, y a mí me gustan las rutinas así minimalistas y dirigidas a lo que cada quien necesita, nuestras veinte cosas. Claro, no necesitas tantos productos. No. ¿Qué procedimientos estéticos te haces? De repente me hago micropunciones, ese es como el que mando a microneedling, botox, obviamente, religiosamente botox. Aparte, te lo pones sola. Últimamente me lo pongo sola, antes me lo ponía una amiga, pero ahora ya ando como una psicópata ahí poniéndomelo yo sola. Y lleno de moretones. Lleno de moretones, pero no se los recomiendo, no lo hagan. Me he hecho algunos láseres, o sea, me he hecho luz pulsada, me he hecho... ¿Cuándo te pusiste botox? Hace como... ¿Un mes o menos? Menos de un mes, yo creo como... A ver, ¿enoja? No, no me puedo enojar. Cejas para... No, están bien frisadas. Pero es que yo el estrés cejo lo odio. Cejas para arriba, a ver. Ok. Bueno, sí mueve las cejas. No, las cejas sí, las cejas sí. A ver, muevelas. Ok, mueve las cejas, ajá, y sonríe. Y entonces no se le ven ni la pata de gallo, ni las cejas, ni las arrugas de la frente, pero sí tiene, pues, expresión. la expresión de que, ay, qué sorprendida está. O sea, sí. Lo único que no es el de enojo, pero esto es porque yo, María José, lo odio, pero a mis pacientes siempre les pregunto qué tanto quieren conservar ese gesto. O sea, a mí no me importa si la gente no se entera que estoy enojada y le tengo que hacer así, ay, qué enoja estoy. Pero a mis pacientes siempre les pregunto. ¿Cuántos te pusiste aquí en esto? Yo creo que me puse como cuatro, cuatro y cuatro. Ah, bueno, o sea, no mucho. No, pero es que tampoco está tan fuerte mi músculo. No, no. Sí, no, como lo normal. No, cuatro. Sí, va. Pero ahí sí yo lo calculo siempre, siempre les pregunto a los pacientes y yo soy muy conservadora con esos procedimientos y les pregunto así, de qué tanto quieres conservar ese gesto. O sea, quieres que se siga marcando, pero menos o quieres que no se vea nada. Y pues ya eso es como lo que hago religiosamente. Me puse Sculptra hace unos meses y ya. ¿Sculptra qué es? Es un videoestimulador para estimular producción de colágeno. ¿Y en qué te puede servir? ¿En qué le puede servir a la gente? Para mejorar flacidez, mejorar la calidad de la piel, mejorar como sí, darle como un poquito de tensión otra vez a la piel. O sea, Majo, ¿tú cuántos años tienes? Treinta y tres. Treinta y tres. Y ya se puso su videoestimulador. Y es para que la piel no esté colgando, ¿no? Entonces, este, que se mantenga, se pone Botox también para que las arrugas no se vean. Entonces, son estrategias como antiedad y que se vea natural, no deforma la cara y se vea natural, ¿no? Entonces, nada más aclarando el punto, ¿eh? Pero bueno. Siempre me dicen, tengo, tengo terror que un día me contesten que sí, pero siempre me dicen, pero no voy a quedar toda deforme. Le digo, pues yo me veo deforme. Tengo, pero todos dicen que no, pero tengo terror que alguien me diga, sí, la verdad es esta rara, doctora. No, yo, yo cuando me pongo Botox siempre hago el video de que vean cómo se ve, se ve natural, ¿verdad? Y yo, y obviamente hay gente que escribe no. Sí. Ah, ok, güey, no hay igual. Ah, ok, Juanito, dos, cero, dos. Sí, con un emoji de foto. Oye, ya vamos a entrar a preguntas de seguidores. Ok. Preguntan aquí, ¿cuál es tu canción favorita de Taylor Swift? Ay, no, depende del mood, cien por ciento. Taylor Swift tiene una canción para cada mood. Ok, ok, pero bueno, dime tres que te gusten. Yo creo que una que así de las que más me encantan, Who's Afraid of Little Old Me, me parece súper empoderadora y me encanta. Ok. Me gusta mucho una bien dramática que se llama My Tears Ricochette. Ok. Y, ay, pues no sé, no, ya, ya es que hay muchas. Hay muchas. Ya no te sé decir otra en específico porque depende del mood. Ok, va. ¿Algún tip para por abierto y punto negro? Retinoide. A lo mejor si eres candidato a ácido salicílico, pero retinoide es básicamente. Ok. Y lo recomiendas de noche? ¿Cuántos días? Si lo tolera tu piel diario, diario, la verdad. Sí. Si no, pues siempre, bueno, a ver, siempre hay que empezarlo. Yo normalmente receto que lo empiecen dos, tres noches por semana y le vayan subiendo paulatinamente. Depende a cómo lo vayan tolerando, pero pues lo ideal diario. Y si no, pues a lo mejor un día, si un día, o una noche, si un día. Oye, y cuál retinoide te gusta? Es que depende para qué paciente. A mí el que más me gusta, yo creo que es el adapaleno, pero depende mucho para qué paciente. También uso mucha retinoina. O sea, como que entre esos dos. Y ok. ¿Sirve el dermapen para mejorar el melasma? No, yo diría que no. Yo también diría que no. Es más, hasta puede empeorar. Hasta puede empeorar. Claro. O sea, la fricción y cualquier cosa que lastima la piel en melasma puede empeorar esa mancha. Sí. Hay algunos protocolos que utilizan ácido tranexámico con dermapen o en mesoterapia, pero a mí me daría miedo hacerle un dermapen a alguien con melasma. Sí. Eso por lo que dices. O sea, es que pieles con melasma se manchan así y los ultrasebría se mancharon. Entonces dermapen. Sí, yo igual tampoco estoy a favor, por más que haya gente que lo haga, que lo hace. O sea, digo, habrá pacientes que les vaya bien, pero a mí me daría miedo que se pigmentan más. Claro. El romero en champú. ¿Sirve para crecimiento de pelo? En champú no. Va. Vamos a entrar a una dinámica. Pregunta y dice rápido. Lo primero que se tenga en la mente. Ok, ok, ok. Secreto de entidad. Retinol, botox y protector solar. ¿Qué envejece más rápido la piel? El sol. Algo en skin care en lo que no vale la pena gastar. Tónicos. ¿Procedimiento estético favorito? Botox. Un hábito que tú debes empezar a hacer. Ejercicio. Una frase que te guste. Púnenme si quieren. Si amanezco con nada, no me arrepiento. Acá. Muy bien. Ok. Y ya la parte final son las preguntas random, ¿no? ¿Algún libro o un podcast que te haya dejado algo que quieras compartir? Ay. Lo que sea. Libro o podcast. Cualquiera de las dos. Una cosa. a ver, yo soy fan de un podcast de, eh, que se llama Más Allá del Rosa. Es de una creadora que se llama Jessica Fernández. Sube muchísimo contenido como variado, pero en realidad muy feminista. Eh, y me encanta ese podcast. O sea, me deja muchas cosas. Aprendo todos los capítulos. Aprendo algo. Ok, guau. Va. Eh, algún consejo que te hayan dado que quieras compartir? Eh, que si quieres, que si quieres llegar rápido, vayas solo, pero si quieres llegar lejos, vayas acompañado. Y creo que es súper importante eso. O sea, eh, el trabajo en equipo y acompañarte y, y crecer junto con las personas que están alrededor te va a llevar muchísimo más lejos a, pues sí, a cumplir tus objetivos. O sea, yo creo que, yo creo que entre todos podemos aprender de todos. Siempre hay algo que aprender de los demás. Siempre. Guau. Me encantó esa. Eh, una pregunta que tú tengas para mí, de lo que sea. Ay, no, esta, a ver, ya sé, a ver, vamos a ver. ¿Por qué decidiste que querías hacer contenido? Yo lo decidí hacer por dos cosas. Uno, porque iba a llegar a una ciudad donde no me conocía nadie y yo no tenía cómo tener pacientes. Y yo dije, la única forma que conozcan, yo sé que soy bueno, pero que me conozcan es hacer contenido y que vean, ah, quiero ir con él. Esa fue la primera razón por la que hice contenido. Y la segunda, que a mí me encanta desmentir mitos. O sea, me encanta de que yo siempre me pelea con mi mamá y le decía, ¿cómo crees que andar descalzo va a hacer que me enferme mamá? ¿De dónde viene? ¿Dónde está la lógica de eso? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas. Y mi mamá me daba carrilla y me decía, ¿cuándo va a ser tu libro de mitos? No sé qué, no sé, ¿ya sabes? Entonces dije, esta es mi oportunidad de desmentir mitos en dermatología. Y esas dos fueron como que lo que me llevó. Y ya última pregunta, ¿a quién me recomendarías entrevistar en un episodio? Hay una nutrióloga que me encanta su contenido, que se llama Paula Estrada. Ella sube mucho, o sea, es muy buena como nutrióloga, pero además siento que el contenido que hace es como muy positivo. Sube mucho sobre trastornos de la conducta alimentaria, pero todo como desde una luz súper positiva, súper motivadora. Me parece precioso lo que hace. ¿Y cómo está en Insta? Nutripau. Nutripau. O Nutripau MX. Ok. No sé, Nutripau. Va, la voy a buscar. Ok. Muy bien, pues me encantó. Muy padre todos los tips que dijiste, la plática muy fluida. Espero que les haya gustado. Esto fue, ya sabes, con Dermario. Y si llegaste hasta aquí en el episodio, déjamelo saber. Ponme en el último post un emoji del sombrero. Y en la caja de preguntas de Dermario, si quieres que te conteste en Instagram, sí o sí, cuando sea la sección. Antes de tu pregunta, pon dos emojis, un balón de americano y un sombrero. Edlemán fue televisa. ¡Gracias!